... Señores padres de familia, una vez más el Colegio Concepción Cabrera se complace en dar a ustedes la más cordial bienvenida a este su quinto concierto de gala de música y danza. Volaron las amarillas, alante de los papales, y a los papales, y a los papales canales, a la tiraná y naná, a la tiraná y naná. Ya no es tan analete, nos van a los cardenales, árboles de la ladera, porque no es reverdecido, por eso canales canales, con el zapacho venido, a la tiraná y naná, a la tiraná y naná. Por eso canales canales, con el zapacho venido, eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, Chau, compadrito, a los papales, a la tiraná y naná, a la tiraná y naná, a la tiraná y naná. Un aplauso fuerte. 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.